Este podcast es presentado por Instituto Visión Láser. Hola, soy el Dr. Juan Carlos Cerna, cirujano, oftalmólogo e investigador preocupado por tu salud visual. Hoy quiero que hablemos de tus ojos, hablemos sobre lo que ya sabes, lo que no y lo que deberías de saber para cuidarlos. Hablemos de tus ojos de la mano de otros expertos que volverán de este podcast tu fuente de confianza en salud visual. Hola, una vez más y bienvenido a otro capítulo de tu podcast Hablemos de tus ojos. El día de hoy un capítulo especial porque será otro de esos episodios en los que estaremos tú y yo juntos, no tendremos algún otro invitado, sino será algo más como una especie de monólogo. Y decidí hacerlo así una vez más porque el día de hoy te voy a platicar de uno de mis temas favoritos que es el tratamiento del ojo seco, es decir, ojo seco como lo tratamos. Ustedes saben, los que me siguen en mis distintas redes sociales, que soy un apasionado del ojo seco. Hemos estudiado mucho, hemos publicado al respecto, publiqué una técnica nueva que durante este podcast también lo platiquemos para el tratamiento del ojo seco en Aguascalientes, que es donde yo radico y ejerzo. Creamos una clínica donde llevamos una tecnología novedosa y es un tema que me importa muchísimo porque afecta e impacta la calidad de vida de muchas personas y de muchos de mis pacientes. Y es por eso que hacemos estos esfuerzos de acercarnos a ustedes y compartir más información. Antes de empezar a platicarte del tratamiento del ojo seco, es importante mencionarte que lo que vas a escuchar a lo largo de este capítulo no es una receta de cocina, no es una fórmula mágica. No te voy a explicar a ti en particular cómo tratar tu ojo seco. Pero sí creo que te puede ayudar este episodio y creo que el mensaje más importante de lo que quiero transmitirte es que te vayas con un panorama muy amplio de las opciones de tratamiento que existen. Porque es algo muy frecuente que llegan mis pacientes conmigo a la consulta y llegan con una bolsa repleta de muchísimos tipos de lubricantes desesperados. Porque han visto muchos oftalmólogos y no logran encontrar alivio a sus síntomas. Entonces creo que lo que más importante que te quiero transmitir de este episodio es la gran cantidad de opciones que existen de tratamiento. Y si eso logra transmitirte y te vas con un panorama más amplio, creo que el objetivo de este episodio se ha cumplido. Antes de entrar directamente a la parte de los tratamientos, creo que es importante recordar dos cosas. La primera es los tipos de ojo seco. Ya platicamos en otro episodio sobre toda la introducción del ojo seco. Te invito a que si estás interesado lo veas, esté en YouTube y en Spotify. Hablamos de qué es el ojo seco, qué factores de riesgo existen, quiénes son más propensos a tenerlo. Pero a forma muy breve de recordatorio, recordemos que existen, yo le digo al menos así a mis pacientes, para explicarlo muy sencillo, tres grandes tipos de ojo seco. El ojo seco acuodeficiente, es decir, el ojo seco en el que se produce poquita lágrima, que hasta hace no mucho tiempo era el que se creía que era el más frecuente y el más importante. Es una producción menor de lágrima. El otro grupo de pacientes es un ojo seco evaporativo, es decir, es una lágrima que se produce, pero no funciona como debe de ser. No es un ojo, no es una lágrima de tan buena calidad. Y esto se da por afectaciones en algunas otras componentes de la lágrima. Recordar que nuestra lágrima está compuesta por agua, recordar que nuestra lágrima está compuesta por grasa y recordar que está compuesta por moco. Es decir, una alteración en la grasa o en el moco puede dar como consecuencia un ojo seco evaporativo. He ahí que recordar que la presencia de lágrima o lagrimeo no excluye la presencia de ojo seco. Esto es importante que lo tengas en mente. Y para complicar más la cosa, el tercer tipo de ojo seco es el ojo seco mixto, que es el más frecuente de todos. Es decir, una combinación de una poquita producción de lágrima y de por sí que esa lágrima, que es poquita, esa lágrima se evapora más rápido. Es un ojo seco mixto. Y esto es importante recordarlo porque ahorita que hablemos de los tratamientos, pues vamos a ver que algunas de estas herramientas impactan más en algún grupo de ojo seco. La otra cosa que te quiero recordar es que es importante que conozcas la severidad. Es decir, te voy a hablar a lo largo de este episodio de muchas herramientas y muchos diagnósticos y muchos tratamientos, pero cada persona es distinta. El impacto que genera el ojo seco en nuestra vida es distinto. Y eso nos va a hacer tomar la decisión de si elegir una u otra de las herramientas que te voy a platicar. Doctor, ¿cómo puedo saber qué tan avanzado tengo mi ojo seco? Dos formas. La primera, pues, es en base a signos. Y eso lo dicta tu médico. En el momento en que tu médico te revisa, puedes saber cómo se comporta tu lágrima. Puedes saber cómo se comporta en la superficie de tu ojo. Qué tanto daño está generando en tu córnea. Qué tan inflamado estás. Eso lo hace el experto en una valoración. Y la otra forma es por medio de síntomas. Conociendo qué tanto impacta el ojo seco en tu calidad de vida. Si no tienes idea y quieres tenerla, te invito a que visites mi portal gratuito. Se llama doctorojoseco.com. Es un portal en donde hay un test de diagnóstico que tú puedes contestar en cinco minutos. Y tienes una noción de la severidad de tu ojo seco. Entonces, te invito a que lo consultes. Respondas las preguntas que vienen ahí. Y ahí te va a decir qué impacto, qué grado de ojo seco es el que tú tienes. Me gustaría recordarte una tercera cosa antes de empezar directamente con los tratamientos. Que es, la persona ideal para dictarte tratamiento es tu médico. Oftalmólogo. Idealmente, un especialista en superficie ocular. Somos nosotros los especialistas en superficie ocular los que vemos todo el estudio y el manejo del ojo seco. Aunque el ojo seco existe desde toda la vida. Últimamente, en los últimos años, ha tenido un boom en cuanto a estudios y en cuanto a literatura científica. Cada mes se publican decenas de estudios nuevos. Y los que nos especializamos en eso somos los que estamos actualizándonos en cuanto a formas de tratar. Y tendencias nuevas de tratamiento. Entonces, este también es un disclaimer porque todo lo que te voy a platicar en este episodio debe de ser guiado por tu médico oftalmólogo. Ahora sí, vámonos de lleno a lo que viniste a escuchar, que son las formas de tratamiento. Voy a dividir las formas de tratamiento en cinco grandes esferas. Recomendaciones generales. El tratamiento de la falta de lágrima. El tratamiento de los párpados. Tratamiento desinflamatorio. Y cirugía. Entonces, hablando de recomendaciones generales, no está de más recordarte que existen muchas cosas que impactan en el ojo seco. Por eso es tan complicado y por eso es multifactorial. Porque hay muchos factores que influyen en la formación del ojo seco. Y mucho de ello está relacionado con nuestro estilo de vida. Eso es importante. Yo cuando platico con mis pacientes de ojo seco, le digo, ayer también piensa en tu ambiente, piensa en tu entorno, piensa en tu alimentación. Bueno, recuerda, y soy otro de los médicos que te va a decir que fumar es malo, el tabaquismo impacta en la resequedad de los ojos, en la alteración de la superficie ocular. Sí, yo creo que todas las profesiones hoy en día estamos expuestos a dispositivos, a computadoras, a celulares, a tablets. También aquellas personas que pasan demasiado tiempo enfrente de una computadora, eso impacta. No vas a cambiar de trabajo, pero sí puedes tomar descansos del uso de pantallas, si puedes aplicar lubricantes cuando estás utilizando, si puedes tomar descansos. Eso va a ayudar mucho a tus síntomas. Ten una alimentación balanceada. También creo que está de más decirlo. Sabes que el que llevar una buena alimentación ayuda. Y una alimentación balanceada ayuda e impacta en la calidad de tu lágrima, desinflama. Particularmente, y aunque no es algo que recomendamos de inicio, suplementos de omega-3 pueden ayudar mucho a los pacientes que tienen ojo seco. Hay muy buena evidencia científica de ello, pero es de aquellos pacientes que a lo mejor de entrada no están tan abiertos a suplementación. El simple hecho de que lleves una dieta balanceada te hay que ayudarte. Y recuerda también dos cosas importantes. Estas enfermedades generan estrés y generan ansiedad. Ya hay buenos estudios que demuestran que el ojo seco impacta tanto la calidad de vida de una persona como el que padece angina de pecho. Así de incapacitante es y así de estresante es. Eso es importante que lo tengas en mente porque parte de las recomendaciones que tienes que tener en mente es controla tu ansiedad, controla tu estrés. Hay ocasiones en las que necesitas acudir a terapia, hay ocasiones en las que necesitas acudir con un psicólogo, incluso con un psiquiatra. Y eso no es malo. O sea, este conjunto de enfermedades, sobre todo un grupo en particular de pacientes que tienen ojo seco, se catalogan dentro de un grupo de enfermedades que generan dolor. Si ustedes no han leído sobre la fibromialgia, los invito a que lean un poquito de ello, pero son pacientes que hasta hace no mucho se consideraban una especie como de hipocondriacos y ya hoy en día ya hay muy buena evidencia científica que demuestra que es una enfermedad y que genera dolor y que al paciente le duele. Y mucho de ese manejo es por medio de medicamentos, pero también mucho de ese manejo es por medio de control de la ansiedad y el ojo seco ahí entra. Entonces también ponle atención a eso. Y la otra cosa que es importante recordar, si tú padeces alguna enfermedad sistémica y no estás controlado, tienes que controlarlo. Muchas veces el primer abordaje que tengo yo con mis pacientes es precisamente indagar en eso. O sea, yo tengo amplia cantidad de pacientes que vienen conmigo siendo tratados por ojo seco de muchísimo tiempo y no habían sido estudiados y resulta que tienen un problema tiroideo o resulta que tienen artritis reumatoide o que tienen síndrome de Sjögren. Entonces el primer paso es saber que tu cuerpo entero está bien, que está controlado. Y si tú padeces alguna enfermedad que no esté controlado, ponle atención. Particularmente y de forma muy importante, alteraciones de la hormona tiroidea, alteraciones en enfermedades reumatológicas como lupus, artritis, síndrome de Sjögren, algunas vasculitis, alteraciones como diabetes, problemas de hipertensión, alteraciones en el nivel de los lípidos o falta de algunas vitaminas. Todo eso tiene que estar controlado para que tu organismo esté funcionando al 100. Bien, ese sería como el primer grupo de las recomendaciones generales. Y vamos ahora directamente como al segundo grupo, que es el tratamiento de la falta de lágrima. Este seguro es el que todo mundo conoce y seguramente tú que estás escuchando este podcast es porque ya te empezaron a tratar y quieres saber más. Pues bueno, nuestro caballito de batalla, seguramente tú lo utilizas, son los lubricantes, ¿no? Los lubricantes oculares. Recordar bien importante no confundir los lubricantes con los medicamentos de ojo rojo. Hay que evitarlos por completo. No confundir los lubricantes para la manzanilla. Para los que me escuchan en México es súper frecuente que aquí la gente lo utilice. Un lubricante es una herramienta necesaria en el tratamiento de ojo seco. Hay distintos tipos de lubricantes. Entonces, una tendencia muy nueva de tratamiento es utilizar lubricantes libres de conservadores. Ya gran parte de las empresas y los laboratorios farmacéuticos han trabajado en la generación de lubricantes sin conservadores. ¿Por qué es importante esto? Porque algunos, no todos, de los conservadores que traen los medicamentos oftalmológicos pueden llegar a impactar en la superficie del ojo. Entonces, generan un tema irritativo. Suena irónico entonces utilizar lubricante para aminorar las molestias, pero que tengan conservadores pues impacta en lo latoso que puede ser y en la inflamación. No todos los conservadores son malos. Hay algunos lubricantes que tienen conservadores bastante gentiles para el ojo y que también pueden ser utilizados. Ahora, ¿qué tipo de lubricante puedo usar? Me regresaría a lo primero que te pedí que recordáramos. Depende mucho de tu tipo de ojo seco. Ya tenemos también lubricantes, por ejemplo, combinados. Es decir, tenemos lubricantes. Además, tienen un componente que se llama trialosa, que ayuda mucho a evitarle el daño a la superficie, ayuda a proteger el epitelio de la córnea, ayuda a que la lágrima se mantenga más tiempo en el ojo. Tenemos lubricantes lipídicos. Para aquellos que tienen un ojo seco muy evaporativo, ya tenemos lubricantes altos en lípidos y altos en grasas que le ayudan a ese lubricante y a tu lágrima que se quede más tiempo en tu ojo. Tenemos geles lubricantes. Yo soy fan de los geles. Me gusta mucho recomendarlos, sobre todo para mis pacientes que tienen enfermedad nocturna o más síntomas en la noche o por la mañana. Es un gel lubricante que se aplica dentro del ojo. El paciente se va a dormir, se olvida del mundo, en la noche no se pone gotas. Y eso genera alivio a lo largo de la noche y la mañana. Entonces, los geles lubricantes también son una gran herramienta. Nuevamente, para definir el lubricante ideal, es importante conocer tu tipo de ojo seco y eso lo tiene que valorar tu especialista en una consulta. Hay otras herramientas que entran dentro del tratamiento para la falta de lágrima. Unos de ellos que seguramente los escucharán son los tapones de vía lagrimal. Yo tengo videos en mi canal de YouTube de ellos. Son tapones que son de distintos materiales. Algunos de ellos se absorben, otros no. Y los colocamos sobre los puntos lagrimales a forma de que nuestra lágrima y los lubricantes que utilizamos se mantengan más tiempo en nuestro ojo. Entonces, le ayudamos a que se mantenga más tiempo ahí. Hay que recordar que cuando el paciente está muy inflamado, que ahorita vamos a hablar de eso, primero tenemos que desinflamarlo. El colocar un tapón en una persona, en un paciente que está muy inflamado, pues así como mantiene la lágrima y el lubricante en el ojo, también mantiene la inflamación. Entonces, primero se recomienda desinflamar al paciente. Otra herramienta que me gusta mucho a mí utilizar es el uso del suero autólogo. Y esto a veces suena bien raro. El suero autólogo lo que hacemos es tomar una muestra sanguínea de sangre venosa, mandarla a un laboratorio que obviamente tiene un protocolo de elaboración. Y este laboratorio lo que hace es centrifugar esta sangre del paciente y obtiene un suero a cierto porcentaje. Y esto lo colocamos en goteros para aplicación en los ojos, como si fuera un lubricante. ¿Qué beneficios tiene el suero autólogo? Múltiples. El suero autólogo lo que hace es llevar esos beneficios de nuestro suero y de nuestra sangre a nuestros ojos. Tiene factores para desinflamar. Tiene algunas vitaminas, tiene algunas enzimas. Y eso ayuda mucho a la lubricación. Tendremos que utilizar el suero autólogo principalmente en pacientes con ojo seco severo. Pero la verdad es que lo usamos menos de lo que deberíamos. ¿Por qué? Porque hay que mandar al paciente que le tome una muestra. Porque es un componente que no debe estar sin refrigeración. En India, cuando yo tuve parte de mi entrenamiento, no lo usábamos. Porque veíamos infecciones horribles en pacientes que usaban suero autólogo y no lo cuidaban. Entonces, es un componente biológico que tiene que estar siempre refrigerado para evitar sobreinfección. Y esas infecciones pueden ser severas. El suero autólogo es una opción que puede ser utilizado en pacientes con falta de lágrima. Hay otro espectro, hay otro grupo de tratamiento súper importante que es el tratamiento de los párpados. Y yo creo que este es, así como el de la falta de lágrima, el uso de los lubricantes, los tratamientos de los párpados de los cuales les voy a platicar tendrían que ser tan importantes como el primer grupo de tratamientos. Y también es muchas veces lo que tiende a no usarse o no decirse en una consulta oftalmológica que debería. ¿Por qué? Porque recordar, por ejemplo, la importancia del higiene de párpados, ¿no? Existen varios productos oftalmológicos, oftalmológicamente probados, toallitas, por ejemplo, que sirven para limpieza de los párpados. Nuestros párpados acumulan polvo, acumulan secreciones, acumulan bacterias a lo largo del día. Y eso impacta en la superficie de nuestro ojo, eso inflama. Entonces, una recomendación importante, yo le digo a mis pacientes que así como nos lavamos el pelo, deberíamos tener en mente también hacernos nuestras pestañas al final del día. Si quieren, no todos los días, que sería lo ideal, sobre todo si usan maquillaje. Pero al final del día, tener una limpieza oportuna de nuestros párpados y nuestras pestañas con productos oftalmológicamente probados. Eso sí se los puedo recomendar. Si me escriben en mis redes sociales, les puedo poner alguna recomendación de algún producto que les ayude para la limpieza de los párpados. En algunas ocasiones, esta limpieza o este tratamiento tiene que ir a más, porque hay un bicho, hay un ácaro muy frecuente que se llama demódex, que suele estar o suele anidarse nuestras pestañas y producir una infección y una inflamación que se llama blefaritis, que generalmente son condiciones crónicas que el paciente batalla mucho para tratarse, que ya le han dejado muchos tratamientos. Y el tratamiento del demódex o de este parásito es muy particular. Se tiene que utilizar cierto tipo de medicamentos, a veces en un huento, a veces tomado, para que logremos erradicar ese parásito. Entonces, ese parásito es muy frecuente, es más frecuente de lo que creemos. Y esto produce estas condiciones de blefaritis que influyen y deterioran el ojo seco. Qué importancia también recordar las famosas compresas tibias o fomentos tibios. Es parte de lo que nosotros le recomendamos a nuestros pacientes que tienen ojo seco evaporativo. ¿Por qué? Porque recordar que los pacientes que tienen este ojo seco evaporativo, gran parte de lo que se enferma son las glándulas que tenemos a lo largo de nuestros párpados y nuestras pestañas. Estas glándulas producen grasa y esa grasa le ayuda a nuestra lágrima que se quede en su lugar. Y esta grasa en muchas personas tiende a estancarse, no le ayuda a nuestra lágrima. Entonces, el calor local no tiene que ser hirviendo. La temperatura recomendada son 40 grados, que es un poquito más caliente que la temperatura de nuestra piel. Colocada a manera de fomentos, en toallitas limpias, con un poquito de masaje sobre los párpados, así como lo estoy haciendo en este momento. Estos fomentitos diarios con agua tibia ayudan muchísimo a que esta grasita se licúe y logre salir. No tienen idea de lo importante que es. Vemos pacientes que se estancan con tratamiento. Y pues realmente en el momento en que nosotros hacemos la exploración, sale esta grasita, que ustedes lo pueden ver en mis videos en redes sociales, sale esta grasita toda estancada, que a veces no, por más lubricantes y por más gotas que le dejamos al paciente, si esa grasa no sale, el paciente no va a mejorar sus síntomas. Entonces, no desestimamos el beneficio de hacer compresas tibias y calientitas sobre los párpados. Es algo que ni siquiera merita una inversión para el paciente y que puede hacer todos los días y que es parte a veces del éxito que podemos llevar en el manejo de su ojo seco. Otras herramientas importantes, por ejemplo, lentes esclerales. Yo creo que lo puse aquí porque no supe dónde meterlo, porque no es un tratamiento realmente para los párpados, pero son tecnologías novedosas de lentes de contacto que además de que tienen la graduación del paciente también ayudan a mejorar el ojo seco. Recordar que si un paciente tiene alguna alteración en el párpado, si tienes algún familiar o tú mismo que tus pestañas estén hacia abajo, tu párpado está caído, eso impacta en la estabilidad de la lágrima. Entonces, hay que resolver eso. Generalmente estos tratamientos son quirúrgicos, son por medio de cirugías. Hay que resolverlos para mejorar la calidad de la lágrima del paciente. Y finalmente en este grupo, quiero hacer una mención muy especial, la luz pulsada intensa. Mi práctica ha cambiado bastante a raíz de que tenemos esta tecnología. La luz pulsada intensa, es bien importante recordar que cuando tú escuchas luz pulsada, a lo mejor te viene en la mente un dermatólogo, ¿no? Los dermatólogos han usado la luz pulsada durante muchos años. Y en los últimos años, la luz pulsada se ha venido estudiando para el manejo y tratamiento del ojo seco. La luz pulsada, lo que hacemos nosotros, es un protocolo en el cual protegemos la superficie del ojo del paciente y aplicamos disparos de luz pulsada a lo largo del ojo. Y la luz pulsada trae varios beneficios. Número uno, mata la infestación de bacterias y parásitos que puedas tener en tus párpados y en tus pestañas. A veces bacterias normales de nuestra piel, pero que no deberían de estar en nuestras pestañas. Ayudan y mejoran el metabolismo de la grasa que está en nuestros párpados. Y mejoran la circulación sanguínea. La luz pulsada intensa, entonces, aunque no es milagrosa, porque yo les digo a mis pacientes que nada es curativo, ayuda mucho a los pacientes que tienen alteraciones palpebrales, alteraciones de los párpados, disfunción de las glándulas de grasa, glándulas de meibomio, ojo seco evaporativo. Entonces, la luz pulsada intensa tiene poco que en todos algunos de los países de Latinoamérica. Nosotros en Instituto Visión Láser ya contamos con terapia de luz pulsada. Las desventajas que yo les menciono a mis pacientes es que es un protocolo, o sea, no se hace una sola sesión. Por protocolo se hacen mínimo tres sesiones, espaciadas con cada 15 días. Entonces, sí te recomiendo que platiques con tu oftalmólogo especialista en ojo seco sobre la terapia de luz pulsada, porque la evidencia científica cada vez es más amplia de esta terapia y ayuda bastante. El tercer grupo de tratamientos, realmente sería como el cuarto de las herramientas que les voy a platicar, pero dentro de tratamientos, es el tratamiento desinflamatorio. Esto es bien importante. El ojo seco, desde hace ya mucho, sabemos que tiene un componente inflamatorio fuerte e importante. El ojo seco genera inflamación. Y la inflamación genera que la lágrima se evapore, entonces es un círculo vicioso. Y por eso también muchos pacientes no mejoran. Si no se aborda la parte de la inflamación, uno puede dejar la cantidad de lubricantes que se necesiten, pero a veces necesitas romper ese círculo vicioso y desinflamar al paciente para que el paciente mejore. Por eso el paciente con ojo seco tiene ojo rojo, por eso el paciente con ojo seco le duele, por eso el abordaje o la sintomatología tan marcada en muchos pacientes, porque el ojo seco tiende a ser en muchas ocasiones inflamatorio. ¿Qué herramientas tenemos para desinflamar? Desinflamatorios tópicos en gotas. Aquí entran los famosos esteroides, que eso tienes que platicarlo con el oftalmólogo, te lo tienen que recetar con una frecuencia indicada para tu necesidad. No es un medicamento que se deba utilizar por cada persona, no se debe automedicar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, porque también me ha tocado pacientes que me dicen, doctor, es que yo uso esteroides y me siento de maravilla, pero yo sé que los esteroides no se pueden usar mucho tiempo, me han dicho que solamente los puedo usar ciertas semanas, pero realmente me siento mucho mejor. Entran otros medicamentos que les llamamos ahorradores de esteroides. Y como ejemplos te puedo mencionar al ciclosporina, que ya tenemos un par de presentaciones oftalmológicas que pueden llegar a generarte mucho beneficio. Y un tratamiento que estamos utilizando off-label. Off-label quiere decir, es un tratamiento que no es para los ojos, o sea, no fue creado para los ojos, pero lo usamos en los ojos por sus beneficios, que es el tacrolimus. Es también un desinflamatorio, se utiliza en un guento o en crema, muchas de esas cremas son para la piel, pero lo que hacen es generar un factor de desinflamación tan fuerte que no hay necesidad de dejar los esteroides. Entonces, también en pacientes que responden muy bien a este grupo de medicamentos, a los esteroides, pero que sabemos que no los podemos usar todo el tiempo, podemos traer este otro grupo de medicamentos para ellos. Y finalmente, las cetraciclinas orales. Son pastillas, son medicamentos que cuando ustedes leen lo que son, pues son de la familia de los antibióticos, pero desde hace mucho tiempo los usamos más bien para desinflamar. Son medicamentos que tienen las desventajas de que generalmente tienen que ser usados durante un buen tiempo para que surtan efecto, y en algunas ocasiones son un poco pesadas para el estómago y generan gastritis. Pero muchos pacientes generan ese beneficio de desinflamar y ayudan mucho también a estas glándulas de grasita que platicamos en el episodio previamente. Finalmente, el último conjunto de tratamientos que me gustaría platicarte es la cirugía. Y sí tengo que hacer un disclaimer en el sentido de que la cirugía generalmente sí es lo último, a menos que sea un problema, ¿no? O sea, ya platicamos ahorita que si tienes un problema de tus párpados, pues se tienen que corregir. Por ejemplo, pacientes que tienen exposición corneal, ¿no? Que tuvieron alguna parálisis o alguna tumoración o alguna cirugía, y su ojo se mantiene abierto, su ojo está expuesto, eso es una indicación quirúrgica 100%. Ese tipo de tratamientos se necesitan porque eso está generando directamente el ojo seco. Otra cirugía que es necesaria, por ejemplo, hay una condición que se llama conjuntivo chalasis, que es un término muy rimbombante, pero prácticamente significa que la conjuntiva, que es la piel que protege nuestro ojo, se empiezan algunas personas a volver flácida. Y eso impacta en la lágrima, eso genera que la lágrima se rompa, eso genera que se inflame, a veces es una conjuntiva, una pielcita tan flácida que hasta tapa los lagrimales. Entonces, es una sustitución muy mecánica. Si no quitas eso del ojo, el paciente nunca se va a aliviar. Entonces, esa también es una indicación quirúrgica de entrada. Pero hay dos cirugías que en muchas ocasiones podemos llegar a utilizar, pero sí la reservamos realmente para pacientes que no respondieron de inicio al tratamiento. Una de ellas es la oclusión quirúrgica de los puntos lagrimales, los vías lagrimales. Ya hablamos de los tapones, y pues desde cuenta que esto se trata de una cirugía en la que bloqueamos la salida de la lágrima de forma permanente. No bloqueamos toda la salida, nosotros tenemos ductos lagrimales abajo y arriba. Entonces, casi siempre por protocolo, cuando llegamos a la necesidad de tapones o de cirugía, pues tapamos uno de los dos, ya sea el de arriba o sea el de abajo. Y la oclusión quirúrgica de los puntos lagrimales es una herramienta que tenemos para pacientes muy sintomáticos, pacientes con una falta importante de lágrima, ya desinflamados, que queremos evitar que esa lágrima se vaya hacia otra parte. Entonces, colocamos o realizamos una cirugía para bloquear por completo los ductos lagrimales. Y la última, que es una cirugía súper nueva, que definitivamente no es para todos los pacientes, hay muchos criterios de exclusión para esta cirugía, pero es una cirugía que poquitos cirujanos todavía realizamos, es decir, todavía no es una cirugía que muchos oftalmólogos siquiera conozcan, que es el trasplante de glándula de saliva hacia el ojo. Lo que hacemos es tomar un injerto del labio, donde se encuentran las glándulas de saliva, y llevarlo y trasplantarlo hacia el ojo. Generalmente lo colocamos por debajo del párpado superior, entonces lo suturamos al ojo, pero queda cubierto por el párpado superior, entonces también en estética no impacta. Sé lo que estás pensando y me dirás, doctor, pero la saliva no es como la lágrima. Y la respuesta es definitivamente no, no es lágrima, pero se parece mucho. Muchos de los componentes que tiene la lágrima son muy parecidos a los componentes que tiene la saliva. De hecho, realmente si ustedes analizan la estructura química que tiene y los componentes que tienen, en lo que realmente difieren es en las enzimas que tiene nuestra saliva para la digestión. Y ya afortunadamente tenemos estudios que demuestran que esas enzimas llevadas hacia la superficie de nuestro ojo no afectan, es decir, no digieren nuestro ojo, no queman. Son enzimas que en la superficie del ojo pasan desapercibidas. Entonces, ¿qué busca entonces esta cirugía? Busca llevar secreción de base a nuestro ojo. Es decir, pacientes que realmente tienen un problema tan serio de sequedad ocular. Lo que hacemos con estas intervenciones, pues es darle nutrición y darle secreción basal de esta secreción hacia nuestro ojo. Entonces, lo que buscamos es aumentar un poquito, como quien dice, por la cantidad de agüita que le estamos dando al ojo. Entonces, pues es una herramienta, definitivamente no de inicio, pero que puede ser utilizada para pacientes que tienen un ojo seco muy severo y que cumplen con ciertas características y ciertas condiciones que te tiene que valorar tu especialista. Creo que con esto, pues abarcamos como todos esos grandes grupos de opciones de tratamiento. Hablamos entonces de las recomendaciones generales. Hablamos del tratamiento para la falta de lágrima. Hablamos del tratamiento de los párpados. Hablamos de los tratamientos para desinflamar. Y hablamos de las cirugías, ¿no? Y como te lo decía al principio del episodio, pues mi principal intención con esto es hacerte ver la gran cantidad de herramientas que ya tenemos hoy en día a los que nos dedicamos a esto para ayudarte. Nuevamente, no es algo curativo. El ojo seco no se cura. Es bien importante establecerlo. Pero lo que hacemos con todas estas herramientas es tratar de darle a nuestro paciente pues la mayor calidad de vida posible, aminorar sus síntomas. Y sí tenemos muchos pacientes que logramos que sus calidad de vida y sus síntomas estén estables a lo largo de mucho tiempo. Entonces, te invito a que te acerques a tu especialista, idealmente en superficie ocular, para que platiques con él de estas opciones de tratamiento que tenemos. Sé paciente. No te desesperes. Generalmente son situaciones crónicas. Alguien que empieza con ojo seco, ya cuando hace este análisis se da cuenta que son síntomas que han venido apareciendo y que se han venido juntando varias cosas. Y cuando analizas el origen del ojo seco, como ya lo platicamos, es multifactorial. Entonces, se han venido juntando varias cosas ambientales del trabajo, de tu dinámica, de tu persona, de tu metabolismo, de tu piel, que impactan en tu ojo seco y en tu lágrima. Entonces, no te desesperes, pero quiero que sepas que hay muchas formas de tratamiento actualmente y pues eso fue el objetivo de lo que te quise transmitir en el episodio de hoy. Concluyo, dándote mis recomendaciones finales. Número uno, acércate con un especialista. Número dos, se ha pegado tu tratamiento. Gran parte del éxito del tratamiento puedes saberlo llevar y cuidar los detallitos que te recomiendan. Y número tres, sé paciente. Gran parte de estos tratamientos ayudan, pero en ocasiones llevan tiempo. Entonces, solo tienes que platicar con tu médico especialista y de la mano de él estoy seguro que te vas a sentir mucho mejor. Concluyo agradeciéndote una vez más que nos hayas acompañado a este episodio de tu podcast, Hablemos de tus ojos. Comparte este episodio con aquellas personas que creas que les puede servir. Déjame tus dudas en los comentarios. Lo puedes hacer por medio de la página de YouTube, a la cual te invito también que te suscribas porque cada semana trato de publicar episodios nuevos y videos nuevos que impactan y que ayuden a tu salud visual. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día. Gracias por permitirme hablar de tus ojos una vez más en este episodio. Si te gustó el tema de hoy y crees que alguien puede necesitar la información que acabas de escuchar, compárteselo. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram, Facebook y YouTube como Instituto Visión Láser, donde encontrarás aún más información valiosa para cuidar tu vista. Te invito también a suscribirte a mi newsletter para mantenerte al tanto de todo lo nuevo. Soy el doctor Juan Carlos Cerna, cirujano, oftalmólogo e investigador y tú y yo tenemos una cita. Así que prepárate y nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando.